Tienes que llevar el 8 preparado. Para bajar. Si no, no bajas. Nada. No subís con el 8 puesto. Para dos kilómetros normales. ¿A qué le bajas con el zoom? Bueno, lo digo, para bajar el pie que he visto bajar. No se quedan arriba ya. Sin pedalina no subes. Si te ayuda uno de la cuerda de abajo, si. Porque se va a agarrar. Si. ¿Llevas el 8 puesto? Claro. Ah. Duramos 10 minutos y ya ha subido un metro solo. Si. Si. Sin pedalina no. Lleva pobre y le ofrece demostraciones de pedalina. Es de nata, si. 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 dentro de un metro o dos ya la puedo dejar la cuerda eso solo son los dos primeros ya le faltaba ir la más mejor es la que la lina que no como la fruta y si la más que experimento vas a hacer a ver, explica a la cámara el experimento a ver, maestro y eso que es con el Grigri vas a subir el reto no era entre el Kroll y el Sun ahora ha cambiado de material yo no soy fabricante de ninguno a mí tanto me da uno como otro eso es trampa no, no, no ¿qué tapo es el Kroll? ¿tampo no? pero es el Kroll ya sabemos cómo funciona el Grigri ah, el Grigri, no el Grigri es para bajar, ¿no? sí no, están amarrados abajo, ¿no? una cosita una cosita la vaga de anclaje al puño maestro y luego no te podrás quedar colgado bueno, es que él no necesita cambiar no, con eso puede bajar directamente claro no, con el Grigri porque es muy larga ah, solamente es con el Grigri solo con el Grigri y el puño porque luego para bajar en la silla ya el Grigri ya hace de 8 claro ya no tiene que cambiar luego montamos en la forada un rastrillo de material representante del Grigri ¿quién es el que había traído? es que es una animalada de fuerte yo con el Kroll con el de Chema subí como... la lina al final no, por eso solo lo vamos a subir pues no pero si ya que le vas a hablar me se corta te pegueras de tiro de naso uy, uy, uy venga uy, uy, uy es que la cuerda eso se ve mucho mucho, mucho, mucho la puntada es esa siempre las dos cosas juntas el brazo con la pierna alza, las dos cosas al mismo tiempo eso es pero una cosa una cosa igual lo llevas al... ah, sí, ya está va, ahora treu lo de aquí posa el te dinsa posa el te... a l'hombro a l'hombro sí, espera mola et baixa de un poco para abajo mola ah, sí que lo tenía lo tiene amarrado ahora en su Grigri a poca a poca poquet a poquet despacito, ¿eh? así, ¿vos? ¿vos? o en van venga, cambia los espérate un momento que tengo que pensar ahora estoy colgando aquí entonces ya puedes soltar el puño no, sí, puedes soltar el puño alarga el puño todo arriba que puedas vale ahora afloja un poco el shunti a ver si puedes colgar, dejarte colgado que no sí así no sé ¿de la vaga? que no sí, claro no, no, tiene que colgarse del puño claro, del puño del puño con la vaga claro no, con el pie pero me han dicho que te colgado de la mano entonces claro vale sí, necesita la pedaliña para forjar el sudo bueno, Juan, venga pon la pedaliña necesita la pedaliña para forjar el sudo Venga Juan, menos hablar y ven aquí.